El presidente Lenín Moreno solicitó la renuncia a todos los miembros del gabinete ministerial. El requerimiento se debe a la evaluación de la gestión de los titulares en las distintas direcciones ministeriales. El presidente del Consejo de la Judicatura, Gustavo Yal, respeta la decisión del Consejo de Administración Legislativa. Pero niega incumplimiento de funciones en caso de ser cesado. Yal afirmó que lo tomará con tranquilidad. La defensora del pueblo, Gina Benavides, solicitará a la Contraloría General del Estado un examen especial del periodo anterior para fortalecer a la entidad. Benavides recalcó que al concluir su gestión se someterá al mismo proceso. Comunidad Andina de Naciones aceptó el pedido que permite a Ecuador mantener la tasa aduanera. El pasado 20 de abril, Lacan calificó como gravamen a la tasa a raíz de los reclamos expuestos por Colombia y Perú. Gracias por ir a esa clave. Mediator 블�eau Veamos a tener un saludo. Es decir, la depósito de DevOps Mediator Hoy Existe